¿Qué es la revista de la UNA? Todos nosotros estamos trabajando en un proyecto que es un diplomado de pareja, pero es un diplomado de pareja en donde vamos a aprender a crecer a partir de nosotros mismos, aprender a relacionarnos como pareja conociéndonos. Esto es un trabajo personal y como pareja puede ser, sí, la relación de matrimonio, pero también muchas veces la gente con la que trabajamos forma parte de nuestra vida y formamos pareja con ellos en proyectos, también con nuestros hermanos. Yo, por ejemplo, recuerdo que mi hermana y yo, las mayores, éramos una pareja de baile, de todo, con ella aprendí todo. De compañeras. De compañeras, sí. De viaje, de juego, de novios, de amigos. De chachear. Hasta de chachear, sí, sí, sí. Cuando te enseñan eran las dos. Eran las dos. Yo también así, sí. Entonces. Que se hace, que seguía de mí también. Claro. Le damos una pareja. Y el programa de hoy vamos a hablar sobre los padres no se separan. ¿Qué estamos diciendo con esto de los padres no se separan? Porque de pronto es como confusión, entra en una confusión, dice, ¿cómo que los padres no se separan? Sí. Mis padres están separados. Los padres no se separan, se separan la pareja. Así es. Cuando estamos en un matrimonio y se divorcian, es la pareja. Los padres nunca, de los nunca, jamás, jamás, de los jamás se van a separar. Porque internamente siempre vamos a tener a papá y a mamá juntos. Pero, ¿sabes qué, Silvia? Sí es muy triste que la realidad es que a veces a las parejas no nos cae ese 20. Cuando hay una separación, pues como que ya, o sea, ya no vivo en esa casa, ya no como en esa mesa, ya no duermo en esa cama. Entonces yo ya no tengo vela en ese entierro. Y a lo mejor mi concepción de pareja no la logro separar de lo que es el seguir en contacto con los hijos. Ya hay nuevas dinámicas, ya hay nuevos espacios, ya hay nuevas formas, pero finalmente seguir el contacto con los hijos de la manera que sea, pero hacerlo. Claro, y como padres además te obligas moral y emocionalmente a continuar vinculado con la mamá o con el papá de tus hijos. Es que es muy difícil, pero es muy importante que sigan vinculados con los hijos también. Bueno, yo recuerdo alguna vez, estando divorciada, yo tenía una problemática con una de mis hijas y entonces poder decirle, yo le decía, oye, es que quiero esto y esto y esto y esto. Y nunca, era una rebeldía tremenda, ya no estaba en plena adolescencia. Y un día dije yo, no funciona, o sea, mi autoridad no funciona con ella. ¿Qué es lo que hice? Hablarle al padre y decirle, oye, fíjate que esto está pasando con ella. Vino y habló con ella y la otra como se edita. O sea, ¿qué es lo que significa? Que como padres de verdad no se separan. ¿Por qué? Porque esos papás tienen una autoridad determinada. Y muchas veces los roles no son insustituibles. Claro. Aunque los hijos se queden contigo, se queden con el papá y sea un papá y mamá o un padre sorteo, jamás va a poder sustituir a la otra. Yo creo que eso es bien importante. Que los hijos tengan esa certeza, ¿no? O sea, donde quiera que esté con la persona que esté en el trabajo que realice, siempre voy a estar para ti, viva o no viva contigo. Y obvio, para eso se necesita la comunicación entre la ex pareja. Pero definitivamente los dos tienen que poner de su parte. O sea, para que esa relación no se termine, esa relación de padres, de unos hijos, los dos deben de poner de su parte. Sí, y requiere de mucha madres. O sea, eso es obvio. Que yo asuma el papel de responsabilidad de madre de ellos y él asuma el papel de responsabilidad de padre de los hijos. Y bueno, en otro caso también diríamos que no importa que no lo asuman. O sea, la vida y la experiencia te va a dar las posibilidades de reconocer, como diría, que es lo bueno de que no haya estado papá. O que es lo bueno de que no haya estado mamá, ¿no? Como yo necesitaba. Sin embargo, sí, esta parte donde los padres definitivamente siempre internamente van a estar para ti, ¿no? Vinculados. Vinculados como padres y que van a estar disponibles para ti. Independientemente de las causas de la separación o de... Es que yo creo que un hijo en caso de padres divorciados, en el momento en que ves y dices, mis padres no se divorcian, ellos van a seguir siendo mis padres, para ti es como estabilidad, ¿no? O sea, como que te sientes bien, para el hijo, te fortalece mucho, ¿no? Yo porque yo soy hija de padres que siguen hasta el día de hoy juntos. Siempre unidos. Entonces, eso te da una fortaleza especial. Verlos juntos, estar juntos y que se lleven bien. Entonces, eso es padre. Claro. Como hijo. Y existe esa fortaleza porque además están los roles determinados, Laura, como tú dices. El rol de género masculino, el femenino y integración interno. Y el neutro. Interno. ¿Y el neutro? Sí, también. Integración y eso da equilibrio. Cuando no existe y una madre... Alguna vez oía yo un programa de televisión sobre todo de padres alcohólicos y decían que cuando el padre se convierte en alcohólico y la madre lo sustituye económicamente para proveer a la familia porque el papá no está... Dice, al mismo tiempo nos quedamos sin esa imagen de mamá. O sea, no pérdida nada más al papá sino también a la mamá. En los niños donde se quedan la mamá viuda o el papá viudo es exactamente lo mismo. La pérdida es de los dos. Por eso los papás no se separan nunca. Los papás siempre van a estar internamente, pero si no existe... Esta imagen masculina o este rol femenino, pues entonces lo van a empezar a buscar en otras parejas. Joder, pero si está en la cacheta, Silvia, porque cuántas parejas no troenan y hasta el asunto legal se vuelve tan complicado. Sí, sí, hasta ponen a los hijos como en medio. Sí, y que decide y dile esto y no le digas acá. Y los utiliza. Por eso es tan importante que en una separación los dos estén conscientes de ello, ¿no? Y del daño que pueden ocasionar a los hijos cuando además de que papá se fue o mamá se fue, no hay un concepto de que existe y está disponible para ti. Sí, pero yo sí creo que falta muchísimo trabajo de parte de las personas que nos dedicamos a esto. Sí existe una falta de conciencia, o sea, es como el dolor de la separación, el motivo que generó la separación. Creo que invade tanto que se pierde de vista, tengo que tener una buena comunicación, tengo que tener cercanía. Un concepto de conciencia, tú lo has dicho bien. Un concepto de conciencia bien grande, ¿no? Y cuando repercute, cuando hay una dificultad con el hijo, bueno, es lo que yo he observado, cuando el hijo está en circunstancias difíciles, cuando dices, ay, güey, creo que tengo que juntar al otro, o sea, esta decisión no la puedo tomar. Mira, por ejemplo, una amiga compartió en alguna ocasión en una reunión que se separó del exesposo por motivos muy fuertes y nunca tuvieron una buena relación. El hijo, ya como a los 18, se va al extranjero a estudiar y el extranjero presentó una enfermedad que no encontraba en él. Y ella estaba en el dilema, me voy, me quedo, ¿qué hago? Entonces, total, que ella estaba así como en el freak. El exesposo va por el hijo y dice ella, cuando mi exesposo viene y me entrega a mi hijo aquí, para cuidarlo, enfermo, en lecho de muerte, para cuidarlo, pero me lo entrega. Mira, yo pierdo todo resentimiento contra él, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque ya entonces está disponible como papá. Exactamente, pero entonces pasaron cuántos años para que llegara eso, ¿no? Entonces, sí creo que llega un momento en el que la vida te pone de frente para que hagas esa conciencia, porque los hijos van creciendo, porque los hijos van evolucionando y porque los hijos mismos van expresando esta necesidad. Pero creo que si hiciéramos esa conciencia nos ahorraríamos tanto y podremos gestar situaciones más saludables para los hijos. De ahí la importancia del conocimiento de tus heridas, de ahí la importancia del conocimiento de cerrar bien una buena relación. Lo que hablábamos, lo que estábamos platicando hace rato. De ahí la importancia de conocerte a ti mismo y conocer tu sistema y ver qué patrones estás repitiendo. O sea, diría un escritor que me encanta a mí, que se llama Rubén González Vera, dice, si nosotros realmente nos dedicáramos tiempo a nosotros para aprender lo que le dedicamos quizás muchas veces a jugar tenis, a jugar fútbol, a jugar, a ver televisión, a hacer esas cosas así, que realmente en lugar de eso le dedicáramos tiempo a revisarnos, porque es toda una disciplina. O sea, nosotros pensamos que todo es muy sencillo y que lo vamos viviendo conforme va pasando el tiempo y la vida nos los va poniendo. Pero en realidad no es así. Me gustaría que si alguna de ustedes quisieran compartir alguna frase o algo como para cerrar este tema. Sí, a mí me gustaría nada más cerrar con esto de, si no tienes un buen cierre, vaya, nos vamos desde programas anteriores, si no tienes un buen cierre, a la larga vas a tener este tipo de dificultades con tus hijos. El resentimiento y el enojo no te va a permitir tampoco ser un buen padre y colocarte en un lugar de buen padre junto con la madre de tus hijos. Y es que el ser una persona madura es nunca involucrar a tus hijos en los problemas de pareja, ni tomarlos, o sea, meterlos en pláticas, ni platicar nada de ese tipo de problemas con ellos porque no son de ellos. Eso es de pareja, nada más. Es asunto entre tú y yo. Nuestros hijos no necesitan involucrarse en esto. Ellos, es otro asunto diferente. Y creo nunca hablar mal de la pareja. La verdad, yo creo que eso sería lo ideal, ¿verdad? Como estaba diciendo, como tomar la conciencia de lo que estamos pasando y que solamente es responsabilidad de los papás sin involucrar a los hijos. Pero el dolor a veces no es perdón. Exactamente. Y darte el permiso de pedir ayuda. Yo creo que esa es una de las principales cosas. El permiso de pedir ayuda, aunque te tachen, aunque tu familia no esté de acuerdo, darte la posibilidad de pedir ayuda a profesionales como nosotros para que puedas tú hacer un buen papel. Y que tú sí, que le puedas dar recursos a tus hijos para ser unos buenos seres humanos. Sí, yo me quedo con la cosquillita de que no se nos olviden los hijos. O sea, eso es nuestra responsabilidad formarlos, ¿no? Y si tienes que tener una buena relación con tu expareja, haz lo que esté en el camino, toma las herramientas para que puedas sanar eso. Te vas a beneficiar tú y también vas a beneficiar a tus hijos. Pero los importantes son ellos. Pero siempre la conciencia. Que salga la verdad. Bueno, y con esto damos por cerrado este programa, este segmento el día de hoy. Estamos en el Diplomado de Desarrollo Humano de Pareja. La página se llama Grupo Completa. Y en agosto 19, comenzamos en León, el 8 de septiembre en Irapuato y el 23 de septiembre en Querétaro. Y próximamente, Morelia y Cuernavaca, todavía no tenemos fecha. Y es importante, este Diplomado es para que vayan parejas, pero también que vayas de manera individual. Porque puede ser que te quieras preparar para tener una relación sana, saludable de pareja. Y también para ti es. O cuando has tenido tantos patrones repetitivos, o sea que dices, me estoy encontrando con alcohólicos, alcohólicos, alcohólicos. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo conmigo, no? ¿Y los teléfonos son, Rosy? 4-22-46-80 por el WhatsApp y 3-31-46-67 el teléfono fijo. También en Facebook pueden pedir información. Muchas gracias. Gracias. Que les haya muy bien. Gracias. Gracias a ustedes.